Hola amigos, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga en este día. Pues quiero decir que, pues que cada día tiene uno que estar motivado a hacer algo, ¿verdad? Y pues hoy voy a hacer un, voy a hacer un pescado, lo vamos a partir, así, ahí están quedando los pedazos, a veces trae hueso. Ya hay mucho hueco. Y vamos a ponerle todo lo que lleva. Y vamos a ponerle todo lo que lleva, así, ahí están quedando los pedazos, así, ahí están quedando. Y vamos a ponerle todo lo que lleva, así, ahí están quedando los pedazos. Y vamos a ponerle todo lo que lleva, así, ahí están quedando los pedazos. Y vamos a ponerle todo lo que lleva, así, ahí están quedando los pedazos. Y vamos a ponerle todo lo que lleva, así, ahí están quedando los pedazos. Y vamos a ponerle todo lo que lleva, así, ahí están quedando los pedazos. Y vamos a ponerle todo lo que lleva, así, ahí están quedando los pedazos. Y vamos a ponerle todo lo que lleva, así, ahí están quedando los pedazos. Así, ahí están quedando. Y vamos a ponerle, le vamos a ponerle, romero. ajo en polvo un poquito de pimienta muy poquito, casi un pedazo de limón y le vamos a poner papita un poquito de pimienta y la sal, lo más importante y lo llevamos a cocinar y la sal, lo más importante y la sal, lo más importante bye-bye